...al director, el instituto... ...se puede dar a conocer el estudio... ...una especie de anto... ...somos un instituto más del grupo de institutos de Leganés que participamos en actividades conjuntas desde hace 15 años. Esta es una de ellas, todos los años planteamos homenajear a un poeta o a una poeta preeminente, conocida, para la que preparamos un librito homenaje con el trabajo de los compañeros de literatura y de plástica que presentan sus aportaciones. Y eso les da la oportunidad de tener delante de ellos, cerca de ellos una persona reconocida en el mundo de la poesía y por tanto de que la poesía verdaderamente existe. Se siente primero una alegría enorme. Segundo, la sensación de que estoy entre gente muy buena y muy querida. Y tercero, pues un agradecimiento por la valoración de una cosa tan rara como es el poema, la poesía ahora y el entusiasmo de ver que los niños participan de ello. En fin, no tengo palabras para agradecer. Es un acto la verdad que muy emocionante, año tras año, creo que ya llevamos 14 o 15 años. De entrada ya hay más de 2.000 chavales que han trabajado la poesía, en este caso de Pacaguirre. De ellos se ha hecho una selección para el libro y de ellos hay una representación aquí de casi 1.000 estudiantes dispuestos a escuchar las palabras de la maestra.